Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes puntos de Barranco Bermeja para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestro reportero ciudadano de Enlace Noticias. En esta oportunidad un ciudadano muestra a través de un video la forma en el cual un conductor de servicio público especial se pasa en un semáforo en rojo ubicado en la carrera 36 de Barranco Bermeja convirtiéndose en un conductor de un rufino y generando un peligro para los demás conductores. Señores, no hay derecho. Ambientes sanos es lo que la comunidad del Barrio Refugio hoy reclama ante el desorden que se ha generado en uno de los parques ecológicos ubicados en la principal. Rosabel Gamarra, presidente de este barrio, asegura que personas arrojan basuras en las zonas verdes y algunos trabajadores informales dejan sus pertenencias en el parque. Esto se ha convertido de verdad en un basurero, en un mercado de las pulgas. Y observen ustedes este peligro a la vista. Conductores y habitantes aledaños al intercambiador vial han hecho llegar la queja de lo que al parecer se trataría del levantamiento de alguna de las láminas ubicada por este sector, colocando el riesgo a los vehículos que transitan por esta vía y ciudadanos hacen el llamado a la entidad correspondiente para que den una pronta solución y ninguno se ve afectado en accidente de tránsito. Hago un llamado a la ruta del cacao o a la alcaldía para que nos colaboren con este daño que ustedes pueden ver acá, ya que esto es una vía rápida. Y terminamos con la queja de una mujer perteneciente a la Junta de Padres del Colegio Juan Francisco Zarasti, donde ha denunciado el botadero de basura ubicado a las afueras de esta infraestructura. En las afueras del colegio, aparte de la inseguridad que vemos por los habitantes de calle y algunos consumidores que se han ubicado en este sector, vemos la falta de compromiso de las personas porque han utilizado las afueras del colegio como un basurero. Hasta aquí el reportero ciudadano de hoy de Enlace Noticias, recuerde hacer sus quejas y denuncias a través del número de WhatsApp 321-481-3015.